Y continuamos aquí en MBM Noticias. El día de hoy nos acompañan aquí en el foro Uriel Díaz Caballero, el expresidente estatal de la Asamblea de los Pueblos Indígenas y también presidente del Partido Unidad Popular. Y también nos acompaña Turbal Pasos, el secretario de formación política de la Asamblea de los Pueblos Indígenas y también del Partido Unidad Popular. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a hablar de un tema que es delicado pero que también es una realidad en el Estado y en el país. Particularmente esta tarde vamos a hablar acerca del tema de los asesinatos de varios líderes sociales y particularmente de un asesinato que no ha sido esclarecido, que es el de Heriberto Pasos. Pues bueno, ustedes me dirán por dónde iniciamos. Bueno, sí, mira, hoy estamos aquí acudiendo al medio pues para hacer un reclamo al Estado oaxaqueño, al Estado mexicano en la lentitud, en las investigaciones para esclarecer este crimen que sufriera nuestro compañero Heriberto Pasos Ortiz, que su lucha social de más de 40 años por los más pobres pues fue de alguna manera interrumpida en cierta forma. No le funcionó eso al Estado represor y el pueblo pues hoy sigue organizado, sigue clamando justicia y pues parte de esas actividades pues son estas, venir a los medios y que la opinión pública se entere de que como murió y como fue asesinado nuestro compañero Heriberto Pasos, pues han sido asesinados también muchos otros hombres y mujeres que pues lo único que han tratado de hacer es buscar un Estado de igualdad y justicia para los oaxaqueños, para los mexicanos. Claro, y pues bueno, hablando particularmente de este caso, sobre todo para contextualizar a las personas, señor Uriel, no sé si usted podría decirme un poco más acerca de quién era Heriberto Pasos. Bueno, Heriberto Pasos fue un hombre que se distinguió para hacer conciencia con la clase campesina, obrero, obrera, estudiantil, hacer conciencia en el sentido de que no podemos nosotros continuar con las políticas que ha implantado el gobierno de la manera que lo hace. No podemos continuar con la forma de simular, de hacer justicia y no la hace. Entonces empezó a caminar por las montañas de la Cañada, de la Mixteca, de las ocho regiones, haciendo justicia, haciendo conciencia con la gente, del cual, bueno, pues muchas comunidades tenemos comités de base comunitarios, en donde en forma organizada se hacía que llegaran las necesidades que requerían las comunidades, como es agua potable, caminos, luz, clínicas, escuelas, bueno, en fin, una serie de necesidades que por años, pues no nunca se construyeron como una obligación del gobierno del Estado. Entonces Heriberto Pasos destaca esa lucha del cual, pues fue despertando muchas conciencias y fue la envidia de los gobernantes que no estaban acostumbrados a decir la verdad y precisamente lo mandaron a asesinar. Claro. ¿Cuántos años han pasado de este caso y sobre todo también un poco generalmente, hablando en general de todos los líderes que han asesinado, cuál es la respuesta que da hasta este momento, pues, el gobierno, los temas de justicia también? Bueno, mira, han pasado muchos años. Bueno, pues, hace un momento platicaba con un grupo de compañeros y me preguntaban precisamente eso. Bueno, ¿desde cuándo empezó a haber justicia en nuestro país? Y les dije que no ha habido justicia en nuestro país. Desde la llegada de los españoles hasta este momento, lo que ha habido es esclavitud. Primero, primeramente, en esa época fuimos esclavos por la fuerza bruta de los conquistadores y después fuimos conquistados por las leyes constituidas de los gobiernos que tuvo el país. Y seguimos siendo esclavos. ¿Por qué? Porque nos limitan y nos dicen, tú vas a trabajar ocho horas bajo un salario, bajo un salario de hambre, 120 pesos, obrador le sube, el PRI lo tenía en 70 pesos, pero yo le digo, bueno, ¿qué hacemos con 120 pesos? Pues no alcanza para nada. Entonces, no ha habido justicia. La justicia la vamos a lograr en la medida que nos organicemos y que nosotros hagamos conciencia para construir un gobierno nacido dentro del seno del pueblo, dentro de los indígenas, los campesinos, estudiantes, profesionistas, intelectuales que no han sido tomados en cuenta, de los que planean y proyectan y quieren verdaderamente establecer la comunalidad en sus comunidades. No ha habido justicia. Turbal, en ese sentido, ya para ir cerrando con la entrevista rápidamente, ¿cuál es el llamado que se hace en este caso a la autoridad, tanto estatal como federal, y también cuál es la acción que está tomando el Partido Unidad Popular al respecto? Bueno, pues primero es un reclamo directo a que, pues, agilicen ellos, es su responsabilidad atender la investigación de este caso y resolverlo e informar a la opinión pública como a nuestros miles de compañeros en la militancia de la organización. Por ese lado, han pasado ya 10 años, seguimos insistiendo, no vamos a parar y creo que el Estado debe de cumplir entonces, debe de cumplir, no solamente en el caso de Heriberto Pazos Ortiz, sino en el caso de todos los otros hombres y mujeres que han luchado por construir una mejor sociedad. Claro que sí. Pues bueno, Uriel Turbal, les agradezco muchísimo la visita, desde luego que saben que tienen las puertas abiertas aquí en MVM Noticias, sobre todo para este tipo de cosas, y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ustedes, por el espacio que nos brindan. Bueno, vamos a continuar con la información.